Música Hoy en Vida de las Gallinas 2 vamos a ver algo nuevo Vamos a ver etapas de los pollos y basta llegar a las gallinas Bueno, la primera etapa de los pollitos es bueno, nacer en el huevo Nacer en el huevo pasan uno o dos meses con la madre Hoy ellos se crían solo, como estos pollitos que están aquí Ellos están solo, no hay ninguna madre a su alrededor, miren Este es su hogar Ya ven, ellos se crían solos, bien protegidos de todo animal La segunda etapa ya cuando ya tienen, estos pollos tienen ya dos meses Ya les dejo su más, ya Y ahí sigue la etapa siguiente Ya crecen como estos, ya tienen cinco y ya van a tener seis meses ya Miren, ya lo vamos a ver Miren, si ven, así ya están, ya más grandes Parecen gallinas, pero todavía no han puesto huevos ni nada Ya lo pueden ver, este es un gallo que está por hacer Ya gallo, ya ven, pero todavía no están Ya después de un tiempo se hace ya un tremendo gallo Es de raza grande, miren, esta gallina es aquí La gallina es de acá, la gallina es de acá Si ven, aquí están asombradas porque casi nunca les grabo Ya lo pueden ver Si ven, ya lo pueden ver, si ven, es el tamaño son Ajá, ahí hay, en esta etapa hay que alimentarlas bien para Para que ellos puedan Para que ellos puedan, como quien dice Alimentarse, alimentarse bien Para que, porque ya después de esta etapa Llega la etapa de poner, o sea La etapa que tienen que poner huevo Y esa etapa o demás tienen que estar más alimentados Bueno, después de esta etapa Sigue la siguiente etapa que vamos a ver Ya apenas dejemos a un lado de esta casa Ahora sigue la etapa La etapa de gallina, ya Ya que pone huevo en esta etapa Ya esta gallina ya tiene un año ya Un año y unos días más La gallina puede, ya pone huevos eso De los nueve o ocho meses Ocho, nueve meses empieza la etapa de poner huevo O sea, allá ya están, ya le faltan unos pocos meses Pero ahora estamos diciembre De aquí a febrero Ya empiezan a poner Sí Ya Sí, bueno, así es la gallina Así ven Ellas Ellas Ya están grandes Si ven, aquí hay un gallo que ya está Grande, grande O sea, él también era un pollito También así como los otros pollos Ya ven Ya ven Ya es su madurez Y las gallinas pasan así por uno o dos años más Ya llega a su etapa de La última etapa La de muerte Bueno, las gallinas pueden ser Madres Unas tres, cuatro Depende de cuánto tiempo la dejen vivir O sea, ser madre Que pongan huevos en cueca Y pongan huevos en cueca Y dicen a sus pollos, claro Así ven Esa ha sido la etapa de gallinas y pollitos Ah Eso ha sido todo por hoy Por envidiar a gallinas Suscríbanse al canal Y a lo último les dejo Para que puedan ver El anterior video El que hice Chau Que pongan huevos en cueca Y a lo último les dejo Que pongan huevos en cueca Gracias por ver el video.